Antes de comenzar esta entrevista quisiera agradecer a mi amigo Edgar López Moya por la entrevista, por recomendarme con López Parza. Edgar López Moya fabrica bajosextos, bases y todo tipo de cosas de cuerdas y de madera y todo. Hasta hacer caíces, mi compadre Edgar López. Compadre, gracias por recomendarme, no cualquiera hace eso, solamente un amigo lo puede hacer, un amigo de verdad. Compadre, te agradezco bastante que hayas abogado por mí con Lupe. Y pues se amó la entrevista, también quiero agradecerle a Gorras Forajido, patrocinador. Y quiero comentar brevemente que la entrevista fue, digamos, ese mismo día, no estudié. Así de plano, no estudié. Ese día me hablaron y en una hora tenía que estar en el Bronco Gym. Llegamos tarde, mi compadre Edgar y yo, porque me avisaron ese mismo día, no estaba en mi libreto, una entrevista con López Parza. Pero la sacamos adelante y espero les guste. Disfrutan como yo. Es mi entrevista con López Parza. Gracias. Va, compadre. Dime tu nombre, perdón, tu nombre. Mi nombre es David Montemayor. David, vámonos. De La Brabata. De La Brabata. Bueno, vamos a empezar la entrevista. Estoy con el señor Guadalupe Esparza. Señor Guadalupe Esparza, un gusto saludarlo. Un placer, David. Que me ha dado su espacio aquí en su negocio, el gimnasio Bronco. ¿Y Bronco? ¿O cómo se llama el negocio? Bueno, aquí es el estudio. Es toda la empresa Bronco, quizá gimnasio, estudio, todo tipo de cosas. Bueno, al grano, David, gracias por invitarme a La Brabata. De verdad, estoy feliz de poder estar contigo. Me da mucho gusto, señor Guadalupe. Quisiera conocer primero con su nombre completo. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Cómo puede llamarme? Pero su nombre es Guadalupe. José Guadalupe Esparza Jiménez. Está muy largo de amadres. Ok, señor Lupe, su papá, ¿cómo se llamaba? Mi papá se llamaba Calixto Esparza. Qué bueno que no me pusieron como él. Calixto Esparza. Como antes se usaba que le ponían al primer niño el nombre del papá. Y yo me salvé, gracias a Dios, y mi papá. ¿Usted es el hijo mayor? Yo soy el hijo mayor de 12. ¿Usted es el primer hijo? De 12 hermanos. 12 hermanos. ¿Cuántos son ahí en total de mujeres y hombres? Son nueve. Somos nueve hombres y tres mujeres. Ok. ¿Cuántos de ellos son músicos? ¿La mayoría? Mis hermanos, los mandingos, Pepe, Mario, Enrique. Mandingo, todo el grupo son mis hermanos. Todos son tus hermanos. Ok. Lupe, ¿tu mamá cómo se llamaba? Absencia Jiménez Ramírez. Se llamaba mi madre. ¿Ustedes son originarios de qué? Durango. De Durango. Sí. ¿Todos son nacidos allá? Así es. Ok. ¿Cómo a qué edad se viene usted? A los siete años vine a dar aquí a Monterrey, específicamente aquí a Apodaca. Apodaca. ¿A qué se debe eso de que ustedes vinieron de Durango a Monterrey? Bueno, yo creo que mi papá decidió buscar nuevos horizontes y qué bueno que se le ocurrió eso y salir de allá del rancho donde realmente no había futuro, no había nada. Entonces, qué bueno que el destino me trajo aquí. Ok. ¿Su influencia musical desde muy niño, quién lo introdujo en la música? Antonio Aguilar es mi máximo ídolo de la música regional mexicana, sobre todo del mariachi. Y yo creo que fue una de mis inspiraciones para seguir este camino. Ok. ¿El canto a qué se debe? ¿Su papá cantaba? ¿Su mamá cantaba? ¿El canto a qué se debe? Como si fuera una enfermedad. Lo que pasa es que a veces pasa... No, mira, la verdad de lo del canto yo ni siquiera sabía que cantaba, entre comillas, la verdad. Ahí me daba mucha pena cantar en la escuela. Yo cantaba en el campo cuidando las vacas, cuidando becerros obviamente ajenos, donde yo trabajaba en eso. Y cantaba por gusto, por diversión. Ya después el gusto de la música me fue llevando. Después de la secundaria, que conocí a Javier, el guitarrista de Bronco, a Choche, empezamos a juntarnos, a tocar, a llevar serenatas a las madres. Y de ahí empezó la inquietud. Pero yo no miraba en mi vida el futuro de Lupe Esparza como cantante o grupo. Nunca. Yo me dedicaba a otras cosas, trabajaba en otras cosas. Y creo que la música me rescató a mí de donde yo estaba, de trabajar de obrero, de turnos diferentes. La música me rescató y me dijo, tú vente para acá, tú eres de acá, de este rumbo. Obviamente batallamos 15 años picando piedra, los broncos, antes de que se hiciera justicia y que naciera Sergio el Bailador. Una canción que sin ser la gran obra literaria, ha sido la que abrió la puerta. Abrió la puerta después de tantos años de peregrinar, de tocar, sin ser escuchados. Ok. Lupe, cuando estaba usted chiquillo, ¿qué música cantaba? ¿Se acuerda? Cantaba Antonio Aguilar, cantaba... Chiquillo, no vamos a decir que ya de adolescente, la influencia nuestra fueron los terrícolas. Los terrícolas. Los humildes. El palomo y el gorrión. Esas son las influencias que teníamos nosotros. Los terrícolas, ¿se acuerda la de mi sentimiento? Sí, sí, de Néstor. De hecho, tuve la oportunidad de cantar con él un tema en su disco que viene próximamente. Un grupasazo tremendo, ¿no? Entonces, ¿escuchaba música camperana como Antonio Aguilar? ¿Escuchaba música grupera como Los terrícolas? Los terrícolas, Tigre del Norte en aquel tiempo. Música camperana, Coco Sánchez, José Alfredo Jiménez, Javier Solís, esa es la música que yo escuchaba también. ¿Usted admiena a Javier Solís? Entonces, perdón, claro, de lo mejor que ha habido esta gente, contrastando con lo que hoy, hoy en este tiempo estamos viviendo. Hoy las voces bonitas están pasadas de moda. Alguien que tenga una voz muy bonita no va a tener éxito ahorita, en este tiempo. No sé por qué, pero los gustos de la gente cambian. Las redes sociales se han adueñado del gusto de la gente y hay que irnos por ahí. No podemos luchar contra eso, ¿no? Así es. Le comentaba lo de Javier porque por ahí escuché en sus temas algunas canciones en vivo. Usted usa el ¿Qué va? ¿Qué va? Fíjate que hasta ahorita que me estás diciendo tú, estoy cayendo en eso. Hasta ahorita que me estás diciendo a ti, fíjate que sí es cierto, fíjate. Él usa mucho esa parte. ¿Qué va? Javier Solís. Y yo le digo, ¿Qué va? Yo le hago con otra entonación. Pero fíjate hasta ahorita que me estás diciendo caigo. Sí, sí, sí. Fíjate que chingón. Muy bien. Oye, Lufe, bueno, entonces platícame de tu primera agrupación. Me comentaste que en escuela conociste a Javier. ¿A Choche? Ya tenían, no sé, alguna idea de hacer una agrupación o hacer algún conjunto musical o cómo es eso. Y bueno, nos juntábamos para aprender a tocar los instrumentos, como todo mundo, que tocas con vasijas, con baños, la batería. Y luego empezamos a soñar con hacer un grupo. Y realmente de ahí nació Bronco. Realmente yo muy poco estuve en otros grupos. Bronco nació desde el principio con compañeros, con amigos, con Erick Garza, también era compañero mío de la escuela, que fueron los fundadores de Bronco. Y que juntos Javier, Choche, Erick y yo fuimos los Broncos que empezamos esta historia. ¿Usted empezó tocando la batería o qué instrumento empezó? Yo empezaba a tocar las tumbas, cosa increíble. Y luego me fui a la batería porque en aquel tiempo también tocaba la batería con nosotros un compañero mío que se llama Juana Quines y que de repente salieron los varón de Apodaca, duro, y ellos lo invitaron a él a que se fuera con ellos y nos dejó abandonados. Y pues ni modo. Entonces yo me fui a tocar la batería. Y entonces Oscar Flores, que fue el que nos trajo a su oficina, decía, eso se lo agradezco mucho a él porque dijo, el cantante no puede estar en la batería rodeado de platillos y que ni la gente ni lo ve ni nada. Tenemos que estar al frente. Bueno, empecé de cero a tocar el bajo. Choche me asesoró mucho. Obviamente yo ya tocaba la guitarra. Eso obviamente es básico. Ayuda mucho. Y me empecé a ser bajista sin estar bajear y cantar. Fue complicado eso. O sea, los primeros discos de hecho los grabó Choche, no los grabé yo, en el bajo. En el bajo. ¿Y usted estaba en la batería en esos discos? No, él grabó las dos cosas. Ok, Lupe, cuando comenzaba Bronco, ¿qué música tocaban? ¿Tocaban covers? Claro, como todo el mundo. La música de moda, la nueva canción de Los Humildes, la nueva que sacaran Tierra del Norte. Lo más nuevo que hubiera pegando es lo que hacíamos. Ok, ¿qué opinas de la música chicana? ¿A qué se debe ese auge? ¿Qué grupos sean los pioneros de los chicanos? Vamos a hablar de la música chicana de auge, no ahorita. Ahorita está sepultada. Estamos hablando de la época mía, obviamente, la música chicana. Estamos hablando de los Garza de Sabinas, toda una institución de la música. Los hermanos Mier, tuvo un auge tremendo. Todo viene de allá de Estados Unidos, con Los Humildes, con la mafia, con un grupo más. Freddy Martínez. Sí. Agustín Ramírez. Sí, Agustín Ramírez, el zurdo, mucha gente importante, Roberto Pulido, toda esa gente que obviamente nos contagió a nosotros también. Y a nuestra manera, sin ser un chicano real, real, ni tejano, fuimos buscando un estilo propio. ¿Pero su idea era hacer un grupo chicano cuando ustedes comenzaban? Yo creo que al principio todo el mundo íbamos con esa idea de hacer música chicana. ¿Qué es la música chicana? Como la música norteña, con un tiempo más lento, no como norteño. Y yo creo que todo el mundo en ese momento teníamos esa influencia y nos íbamos por ese lado. Ok, Lupe. ¿Usted conoció a un grupo de ahí de la colonia? Bueno, se llamaba La Invasión Chicana. ¿No lo conoció ese grupo? ¿De dónde? La ahí de... ¿Cómo se llama? Estaba el señor José Luis Delgado, un bajista. Sí, sí, lo recuerdo. José Luis Delgado, compositor de varias canciones del lugar de Sabinas. Inclusive nosotros grabamos una canción de él. Sí. Sí, pero no tuve el gusto de verlo a él. Conocí a unas estrellas chicanas que eran de aquí de Apodaca. Sí. Pero no, 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 no. A José Luis lo conocí en un tiempo allá muy remotamente. Ya le he perdido la huella totalmente. Ok. ¿Ustedes ingresan con discos fama? ¿Primer disco? Claro, primer disco con disco fama. Y nosotros pensábamos que porque ahí estaban los Tigres del Norte, ahí estaban los Humildes, significaba que Bronco iba a estar, pero a millón. Mentira total. Cuando estás en un estudio, haces una canción, la escuchas, tú piensas que ya. No, a veces solamente tu familia se entera que hiciste una canción en un estudio de grabación. Con la compañía, pues no pasó nada. De hecho, nos produjo Enrique Franco, el productor de Tigres del Norte, y nosotros pensábamos, ya estamos de aquel lado. No, no pasó absolutamente nada con ese disco y lo que sigue. Ok. ¿Cómo llega esa oportunidad? ¿Ustedes buscaron un contacto o algo para entrar ahí? No, yo creo que por sí solo el señor Homero Hernández, que paz descanse, que fue nuestro productor, nos recomendó con Ariola, con el señor Pepe Domínguez, y él vino a vernos una vez a un ensayo y le gustó. Y de ahí sale Sergio el Bailador con discos Ariola, en la BMG, en aquel tiempo. Qué chulada, un tema muy bonito. Esta agrupación ya estaba conformada por Javier en la guitarra. Javier, Choche, Erick y yo. Ok. ¿Ya empezaban a ir a bailes masivos en esa época? No, 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 ni por equivocación. Nosotros tocábamos en fiestas, bodas, quinceañeras y todo eso. Ok. Realmente, en una ocasión que nos invitaron a un baile de paga, en Nadadores Coahuila, lo único que entró al baile fue un perro. Eso se los platico siempre a todos los grupos, para que vean que esto no es fácil. Y luego tú te imaginas, en un evento de bronco, que esté un perro, y luego estar en el Estadio Azteca, hay mucha diferencia. Lo que se ha logrado a través de mucho trabajo, de mucho sacrificio. Esto no es gratis, esto no es fácil. La música no es para cualquiera. No es para cualquiera que tenga el caprichito. Yo quiero ser músico porque es bien padre, son populares, ganan dinero. Si tienes éxito, muchas mujeres, hay cerveza, hay vino, hay drogas, hay todo lo que tú quieras en este ambiente. Tú decides si te pierdes o no. Pero esto es solamente para gente muy especial, que primeramente tiene un talento. Primeramente eso. Y después de eso, un enamoramiento a ciegas de lo que haces. Sin tomar tanto en cuenta que si voy a ganar dinero o no. En sí, el amor orgánico totalmente a la música. Para eso se está hecha la música. No para hijos de papá, que es el papata, les compra la guitarra Fenderito y nunca aprendieron. Ese tipo de cositas no funcionan. Las casas están llenas de guitarras colgadas en las paredes. Ok. Lupe, ¿cómo surge el nombre Bronco? ¿Quién se le ocurrió la idea? Estando en la plaza, precisamente nosotros cuatro, adolescentes, vemos pasar un carro de carreras, porque por aquel rumbo está el autódromo. Y pasó una trailer remolcando un carro color naranja, como de esos carros antiguos, con el nombre de Bronco, con letras negras, delineados con blanco. Y yo les dije, ese nombre me gusta para el grupo. Y de ahí empezó. Ya existían los Broncos de Reynosa y todo ese tipo de cosas, pero yo creo que el nombre nuestro fue más allá. Claro, sí te pasó mucha barrera. Claro, claro, claro. Bueno, entonces eran chicanos al principio. Lupe, ¿siempre usted cantó en la agrupación o no había de que alguien más cantara aparte de usted? No, porque yo era el que menos mal cantaba. Con Bronco, el Bronco que tú conociste, ustedes conocieron, solamente yo cantaba. Javier hacía una segunda así escondidita, así una voz así muy feyita, así rara. Los otros, chochinados, pues no, no había nada. Entonces yo hacía las segundas altas y luego me bajaba a la normal. Altas y me bajaba a la normal. Toda la vida, así fue la historia vocal de Bronco. No tenemos muchos recursos. Hoy, en este Bronco de ahorita, tengo muchos recursos. Están mis hijos que cantan, hacemos terceras, tres voces. Y hay más recursos y me ayudan mucho a mí en la cuestión de la cantada. Bastante. Claro. Sí me acuerdo de oír esas canciones en vivo que usted, Lupe, cantaba la primera voz y luego el coro también se iba hasta arriba. Arriba. Y se quedaba igual Javier, siempre abajo. Sí, abajo, siempre abajo. Como quiera, se da muy buena mancuerna. Se creó un estilo. La verdad se oía bonito. Ya era imprescindible que no estuviera la voz de Javier ahí en las partes de las canciones que lo requería. Ok. López, ¿a cómo queda empecé a componer canciones? ¿Usted compone en el joven? Como a los 15 años empecé a escribir. Mi primera canción la escribí en la secundaria y se la hice a mi mamá. Y gané un concurso del cual me gané 50 pesos. 50 pesos. Y eso se lo di a mi mamá junto con la letra de la canción. Qué orgullo, ¿no crees? Claro. Y fue mis inicios de pretender escribir canciones. Hoy actualmente pues tengo más de 400 canciones, más de 300 grabadas por muchos compañeros de música, muchos cantantes. Y sigo escribiendo. Esta es una enfermedad maravillosa. El que no pierdas el interés por seguir haciendo canciones. Yo ando buscando aún mi mejor canción. Todavía no la hago. Sí, sí. Siempre sigues buscando perfeccionismo, ¿verdad? Siempre buscando actualizarte a lo que está hoy y todo ese tipo de cosas. Ok. ¿Es complicado tocar el bajo y cantar cuando estabas joven? Cuando recién empiezas, sí. Pero toda la práctica te hace. Ya después yo creo que soy de los pocos bajistas que canta. Ya ha sido más común. Yo te confieso. Yo soy un músico muy limitado. Empecé con la guitarra y no pasaba de primera, segunda y tercera. Y párale de contar. No me pongas un tono menor o una escala porque ya no sé qué rollo. Pero con esos tres tonos hice, que no quede huella, libros tontos, dos mujeres, un camino. Un montón de canciones que son Quiereme como te quiero, Llorando bajo la lluvia, tanta música que realmente nos dio mucha vida a Bronco, a mis compañeros y a mí. Y con eso me fui. Entonces hasta la fecha sigo tocando puro primer, segundo y tercer. Cuando hay algo, ahora los muchachos se ponen muy locos. No, papá, es que aquí tenemos una escala, aquí tenemos un menor. Va, dime dónde va. Y lo aprendo, lo hago. En el caso de Bronco, Javier, el guitarrista nuestro, es un musicazo cabrón. Él era como nuestro maestro. En el estudio, él que estaba allá en un lado de mí. No, negro, hazle aquí. Oye, negro, hazle acá. Y hazle acá. Y lo cual le agradezco mucho porque por él aprendí mucho también. ¿Quién era ahí el mayor del grupo, el de más edad? Yo. Tú eres el mayor. Yo el mayor. Y el más enterito, ¿no? No, no, pues quién sabe cómo me vean ustedes. Yo soy el mayor de todo el grupo. Sí. Este, y pues echándole muchas ganas. Para mí esto ha sido una pasión que hasta ahorita en este momento lo es. Yo ahorita, yo ya me hubiera retirado hace 15 años. Claro. Y estoy aquí por gusto y por apoyar a mis hijos, a los muchachos, a todos, a Arsenio, a Javi, a René y a José, porque sin tener la necesidad de andar en esto, porque yo creo que yo he trabajado lo suficiente, de andar en viajes para arriba, para acá, sintiendo peligros, fríos, fríos, ese tipo de cosas, como están las cosas actualmente. Pero me han demostrado mis muchachos que hablan el mismo idioma que yo. Claro. Y por eso estoy con ellos y porque me sigue enamorando la música y lo disfruto mucho aún. Sergio el bailador, ¿es verídico? Claro. Un muchacho que siempre iba a los bailes nuestros, a veces nada más él estaba solo, él y su novia bailando, y hice la canción y le puse el nombre de él como una cuestión de gratitud, pero le puse a haber puesto a la canción Choche al Bailador o Lupe al Bailador. Al final de cuentas era mi canción. Pero yo creo que estuvo muy bien, el tema funcionó y fue el parteaguas de un bronco que tenía 15 años ahí rezagado, tocando puertas, intentándolo todo y después de ahí empezó el peregrinar de bronco. El segundo LP, ¿entran con Diza, el de Prieto? No, con Diza primero hicimos dos, tres discos antes de Sergio el bailador y no pasó nada. Con los Chávez. Absolutamente nada, solamente nuestras familias se enteraron de que teníamos unos discos grabados. Ok, ok, ok. Bueno, platícame del tema de Oscar Flores. Oscar Flores los gacha desde muy jóvenes. Empiezan a... Bendito Dios, las cosas suceden porque tienen que suceder en este caso. Son perfectos los tiempos. Él nos tomó en cuenta, nos invita a ser parte de su oficina. Nosotros felices porque lo que queríamos era que alguien nos tomara en cuenta y que pues tuviera más la visión del negocio como lo tiene el señor. Él es un genio en ese aspecto. Claro que sí. Hizo mucho. Claro, hizo mucho. Mucho por la música norteña, la música grupera. ¿Cómo se considera Bronco? ¿Siempre fue chicano y llega un punto en que cambia un poquito la esencia o más balada? Realmente, chica, no es un concepto que tú dices, pero realmente, Bronco, desde un principio, hay grupos norteños que no es otra cosa más que, obviamente, puros corridos, canciones norteñas. Hablamos de un Ramón Ayala, Tigre del Norte, Relámpagos, en su momento, Invasores, Pesado. Hay músicos muy románticos, grupos, Bukis, Yonix, Temerarios. Tienen esa. Tú vas a un concierto de ellos y no vas a oír otra cosa más que esa. Te tienen que gustar mucho para aguantar dos horas escuchando música romántica o tiene que ser un grupo muy exitoso. Así es. Hay grupos cumbiamberos que hoy es pura cumbia todo el rato que están ahí. Tropical Panamá, Renacimiento, Superestrella. Hay muchos, ¿no? Claro. En el caso de Bronco, creo que nosotros, sin querer, se nos acomodaron como cuatro formatos, cuatro géneros. Claro que sí. Lo norteño, lo muy romántico, lo tropical y lo infantil. También lo infantil. Infantil. Y en los cuatro, la gente nos hizo el favor de darnos éxito en los cuatro. Entonces, en un concierto de Bronco, escuchas las cuatro formas. No siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Esa es una bendición para nosotros y creo que nos hace diferentes a cualquier otra agrupación. ¿A partir de qué disco ya ustedes empiezan a bajar a todo el país? Yo creo que a partir del segundo disco que fue que te han visto llorar, si mal no recuerdo. De ahí para adelante ya fue visitar todo México para empezar. Y luego Estados Unidos. Les abriamos los bailes al principio a los Barón de Apodaca, al Tropical Panamá, a los Barón, a los Mier, a los Humildes, a Ramón Ayala. Les abriamos los bailes nosotros a ellos. ¿Y llega un punto que fue al revés? Cambia. De llegamos a abrir bailes hasta Rico Tobar y luego Rico Tobar nos abrió a nosotros los bailes. Qué curioso. Esto es así la vida. Algo sucede. De repente, Dios se cansó de tenernos como encerrados ahí y se vino y olvídate, la historia que ya todo el mundo conoce y me siento orgulloso de ella. Claro. Tengo una imagen de Bronco como si fueran los Beatles mexicanos en su máximo esplendor. Alguien lo ha comentado así. Se leen en novelas, en películas. Sí, todo, todo. Yo creo que Bronco se le explotó demasiado en muchas cosas y todo todo en exceso. También hay momentos en que no es correcto. Tienes que dosificar cada cosa. A nosotros nos traían como locos en todos los aspectos. Querían que hiciéramos todo y la verdad lo hicimos en su momento pero llega un momento en que también te empiezas a cansar. Sí. Sobre todo mis compañeros, yo no me canso nunca. Y empiezan ya a hacerlo muy mecánico, muy, sin tanto entusiasmo. Se pierde. Solamente recoger el dinero, ¿no? Eso es la parte más emocionante de este asunto. Sí. Cuando llegas a ese tipo de niveles. Es que con la monotonía ya la música ya lo haces sin ganas después de un tiempo. Tienes que buscar la forma de reinventarse, ¿no? De seguir con esa alegría que siempre se ha tenido en la agrupación. Mira, es muy común. Es desgastante en un momento, ¿no? Y aunque tú lo quieras, no todas las personas somos iguales, no todos tenemos la misma energía por lo que se hace. Y siempre se va desgastando de repente en el camino las cosas. platíquenme de esa época del máximo esplendor de Bronco. ¿Ya llenaban estadios? ¿Qué tantos estadios llenaban? ¿De qué se acuerda de esa época? Bueno, yo creo que fuimos el primer grupo que hicimos en el Estadio Azteca donde según cosas tuvimos más gente que Madonna, que Paul McCartney. en un Defensores del Chaco es un estadio de Asunción Paraguay también increíble en Bolivia en varios países aquí en el Nuevo León en el Volcán. Fue algo realmente fuera de serie muy increíble que hoy yo lo veo y digo, caray, qué cosas sucedían en ese tiempo. A como usted me cuenta y como lo veo ahorita, usted es de mucha energía, de mucha pila, muchas cosas que hacer. Claro, siempre me gusta estar, no me gusta quedarme en el mismo lugar, siempre avanzo, siempre estoy ideando cosas, a ver qué se me ocurre, haciendo canciones, sigo escribiendo y siempre me apasiona demasiado lo que hago como si actualmente Bronco trabaja, los tiempos han cambiado, hoy redes sociales, esto lo es todo ahora, un 90% lo es, la radio ya no, tanto la gente ya casi no escucha radio, ya escucha plataformas digitales, TikTok, Instagram, todas las redes sociales, y en este caso Bronco tiene que estar en ese formato hoy, entonces Bronco trabaja como si no lo conociera nadie, cada día, para estar presente, hoy la música pareciera que es desechable, sale un éxito muy chingón que se oye por todas partes y a los tres meses ya no lo escuchas, y hay otras que lamentablemente se desecha rápido, entonces cualquier grupo tiene que estar en chinga, siempre, siempre, con novedades, siempre, siempre. Es un desgaste, no crees mucho desgaste. Sí, pero o quieres o no quieres estar ahí, no hay de otra. Muy competido, muy competido. Hay que desquecerlo. Lupe, te iba a preguntar acerca del tema de cuando se despide Bronco, ¿se debe por tus compañeros o por ti? No, 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 no. ¿Tú no quieres separar Bronco? Yo creo que todos teníamos el deseo ya de irnos a casa, descansar, hacer cosas diferentes, o hacer cada, yo siempre soñé con hacer música con mariachi, pero ya a mi nivel, a mi manera, a mi tiempo, ya no con esa carrera ajetreada que significaba ser Bronco, ¿no? Ok, entonces se despide Bronco y tú casi, casi inmediatamente grabas con mariachi. Sí, luego de volada porque soy muy inquieto, siempre me gusta estar haciendo cosas y que venga lo que venga, yo creo que mi historia con Bronco ya la hice, ya lo demás que venga es ganancia para mí, satisfacción personal y yo trabajo a mi ritmo, a mi manera y cuando yo quiera y era otra cosa, podíamos darnos ese lujo Bronco, ¿no? Ok, ¿cuánto tiempo duran separados? Pues ya ni me acuerdo, yo creo que ni tanto, unos tres, cuatro años, no. Sí, fue inmediato. Fíjate qué cosas, yo estaba muy a gusto con lo que yo hacía porque yo era dueño de mí, de mi tiempo, de mis conciertos y de mi trabajo y luego empiezan a mover el agua a los muchachos que querían regresar, y decían, chinga, no puede ser, no es ético despedirnos y luego ahora que regresamos otra vez y yo me rehusé más de un año en querer regresar a Bronco otra vez. Oye López, existe como que un fenómeno en la música, pues digamos, de México y también en todo el mundo que el nombre pesa bastante. Bastante. Si no te llamas como te llamabas. Totalmente. Ya la gente no va a los bailes. Sí, realmente es curioso. El gigante de América, como nos hacíamos llamar, estando ahí Ramiro, Choche, Javier y yo, no había otros, fue un fracaso ese regreso. Pero también gracias a ese regreso existe el Bronco que está aquí. Porque yo nunca imaginé que yo iba a que cuando mis hijos crecieran no se iba a meter a Bronco. No, 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 no. Eso no estaba en mi cabeza. Las circunstancias se dieron, Choche se va, Javier decide retirarse y dice, bueno, vamos a ver qué podemos hacer nosotros. Era un reto muy cabrón, muy complicado. Y si no hubiera existido ese regreso de Bronco como el gigante de América, yo hubiera seguido como cantante solista, a lo mejor ya me hubiera retirado. Y mis muchachos se serían batallando con su grupito, así, en los trotamundos se llamaban ellos. Claro. Y por eso existe el Bronco de hoy. Ok, me da mucho gusto. Las cosas son perfectas. Me da mucho gusto. Actualmente, el grupo ya se llama Bronco, como siempre lo ha sido con la cabeza de López Parza. El nombre, ¿cómo regreso? Con dinero baila el chango. Pues con qué más da. Sí, no hay otra. Un nombre que es tuyo, haz de cuenta que tú pagas por usar tu nombre que así te llamas. Sí, claro. Pero así es la vida, así es este asunto. A veces pecas de ingenuidad, de buena gente, de nobleza, y las cosas suceden así. Pero bendito Dios lo recuperamos. Con trabajo y pudimos recuperarlo. Es cierto que Bronco suena más fuerte en Sudamérica, allá en los países del sur de América, o sea, más fuerte que aquí actualmente, en estas épocas. Yo creo que este hombre no vive aquí, vea. Chica, por qué me ha contado. Bronco trabajamos la fortuna, todo México, Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, y algunas partes de Europa que hemos ido antes. Últimamente, ya no nos llama mucho la atención, pero tenemos la fortuna esa de Bronco trabajar en todo el continente americano, la verdad. Recién regresamos de Sudamérica, donde hicimos ocho países. Hace dos semanas, hace una semana para atrás estuvimos en El Salvador, y así trabajamos duro. Por todas partes nos encanta que nuestra música esté en otros países. Eso no tiene precio. Se lo digo porque un compañero que entrevisté a Paco Barrón, él suena muy fuerte allá en Sudamérica. Bueno, él sí. Y en Monterrey un tiempo que estaban ausentes. Ya estaban con mucha fuerza, eso es lo que yo estoy notando ahorita, que Bronco ahorita está más fuerte que antes con nuestros hijos. Claro, sí, sí, trabajamos duro, pero trabajamos todo. Aquí en México, donde estemos, la gente va a vernos, es increíble, la verdad, y tenemos eso. Platíqueme un poquito del tema actual. Actualmente piensan, sigue grabando, me imagino, están todavía grabando temas. ¿Qué te imaginas tú? ¿Que vamos a seguir grabando o ya no? Como es usted, yo pienso que todo el tiempo está grabando, todo el tiempo está grabando, no está pensando ni ideas. Tenemos que estar grabando siempre, tienes que estar presentando novedades, siempre tiene que ser así el asunto, estar siempre vigente, presente en todos los aspectos y hay muchos grupos importantes mexicanos nuestros, empezando por Paco Barrón, los Bibis, muchos grupos que han hecho historia en Sudamérica, la verdad, y eso me alegra mucho por ellos que han logrado trascender a otros países, la verdad, eso es bonito y es confortable de que compañeros nuestros hagan huella en otros países, ¿no? Así es, así es, Lupe Esparza, platícame actualmente, ¿piensan seguir cada año en Monterrey, en la Arena Monterrey, igual? Así es, cada año hacemos las dos arenas, la Arena México y la Arena Monterrey, septiembre, para que todo el mundo esté pendiente, esa es nuestra rutina de cada año, hacer la Arena, ¿no? Sí vi que estaban, inclusive tocaban afuera de la Arena Monterrey, ¿verdad? Hicieron un show antes y después, ¿no? Después, después del concierto. Después del concierto, tocaban afuera de... Afuera, como un regalo más aparte extra de la gente, ¿no? Nos gusta hacer cosas que nadie hace, esa es la fórmula de nosotros, ¿no? Y eso yo lo considero pues algo fuera de lo normal, totalmente, así es. ¿Lo tienen si era igual o igual sorprender con más? No podemos hacer lo mismo, tenemos que hacer otras cosas, y a ver qué se nos ocurrirá, pero la cosa es no ser repetitivo y verte siempre igual. Tienes que, inclusive cada año nosotros cambiamos desde el nombre de la gira, la gira hoy se llama En Vivo y a Todo Color, la anterior se llamó Se Soltaron los Caballos y cambiamos el orden de las canciones, ponemos otras canciones diferentes que no cantábamos, cambiamos audiovisuales, cambiamos vestuario, que la gira sea diferente a la del año pasado, esa es la encomienda de Bronco siempre, ¿no? Ok, me da mucho gusto que siempre esté innovando con el nuevo. es la idea, tiene que ser así. ¿Es lo que le falta a la música, digamos, de México, que sea más así, dinámico? Ese es un criterio de cada quien, hay gente que ya no quiere hacer nada, que tiene una historia que le dio en su momento, tal vez le dio solvencia, le dio fama, pero ya no quiere seguir luchando para que no se apague la luz de ese tiempo. Y las historias, por muy buenas que sean, por muy trascendentes que hayan sido, así sea la de Bronco, se van haciendo viejas y no dejan de ser historias. Tenemos que vivir el presente y seguir avanzando, agregándole capítulos nuevos a esa historia. Ese es el pensar nuestro. Hay muchos grupos que ya no hacen nada y grupos que en su momento estaban muy cabrones y pues ya se conforman con eso y ahora a veces hasta se malvenden con tal de trabajar, ¿no? Así es este asunto. ¿Cómo surge el dueto con Intocable? Me gustó mucho esa mancuerna que hicieron, ¿no? Diga, ¿sabes qué? De un tiempo para acá se vino esa influencia de colaboraciones con compañeros. En el caso nuestro, pues obviamente con Ricky, pues tengo una amistad con él y se me antojó invitarlo a que se yo de muy buena manera y lo hicimos a todo dar, el video y todo, increíble. Entonces con lo Intocable, Ricky Muñoz. Lo Intocable, increíble. Nosotros yo creo que somos de las más colaboraciones que tenemos. Desde Leo Dan, Ricardo Montaner, Mosedades con Invasores de Nuevo León, con Liberación, con Los Rieleros, con muchísimos compañeros que hemos hecho, con Superlamas acabamos de hacer y esto es el tiempo de hoy, las colaboraciones con compañeros, ¿no? ¿Qué opina de los Correos Tumbados? Ya ve que Alejandro Fernández grabó una tumbada con Natanael Cano. ¿Usted qué opina de esa música? ¿Cree que se puede adaptar? No, no, qué chingonaría. La verdad estoy muy sorprendido y es sumamente increíble que gente joven se atreva a hacer esa música, a utilizar ese lenguaje y aparte con un súper éxito, cabrón. La verdad, eso se aplaude y yo creo que mucha gente dice, no, 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 tú decides que escuchar si estos muchachos tienen un receptor, un público adolescente hasta infantil, cabrón, pues es su pedo de ellos. Ellos no tienen la culpa, la verdad, el atreverse tiene su mérito y mis respetos para el peso plumas, cabrón, es un fenómeno que es increíble que tiene mucho que ver las redes sociales en este tipo de fenómenos que se dan y si un cantante como Alejandro Fernández se mete a hacer ese tipo de cosas, pues eso es por algo. Este es el mercado, es así. Hay que adaptarse. Nosotros no podemos decir de esta agua no hay de beber, pero mi respeto sí le aplaudo el éxito que tienen estas gentes. Ojalá y que perdure esto, que perdure por muchos años. Ya vi como, ¿se acuerda del duranguense? No, no quiero verme así, pero las modas tarde que temprano pasan, todo el mundo pasamos y la verdad en su momento mi respeto es para lo que han hecho estas gentes. Es fenomenal lo que hacen como la gente, como los adolescentes, la gente muy joven es la música que consumen ahorita, es la música que consumen. Ya para finalizarlo, me estaba acordando de un tema muy bonito de Pedro Palacios, el Chapulín Colorado. Ah, sí, 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 cómo no, sí, la hicimos en su momento con el Gigante de América, como te digo, que no pasó gran cosa. Pero es un temazo. Está bien bonita, muy ingeniosa. Pedro Palacios es un tipo muy creativo, muy cabrón, la verdad, me encanta, tengo amistad con él y son increíbles su concepto que tiene de los tres tristes tigres. Comedia y todo eso, muy cabrón, sí, sí, sí. Lupe, algo más que agregar en la entrevista que se me ha pasado, algún tema que quieres platicar. Hombre, simplemente agradecerte de tu tiempo que hayas venido aquí conmigo, platicar un poquito con la gente, obviamente es una historia muy contada ya. Claro. Realmente yo ya casi yo no aparezco en entrevistas, porque es lo mismo que voy a platicar, yo ya no estoy mucho para esas cosas, pero no me pareció increíble que poder estar aquí contigo en La Bravata. Muchas gracias David, de verdad, de todo corazón, a toda la gente que te sigue, muchos abrazos, bendiciones, de parte de sus amigos de Bronco y de un servidor Guadalupe Esparza. Guadalupe Esparza, gracias compadre, listo, ya quedó. Listo.